Estamos con Andy Freire, pero antes queríamos mostrarle esta imagen del candado porque durante dos semanas el zoológico porteño va a estar cerrado justamente para empezar con esta reconvención, Andy. Así es, bueno, es importante aclarar que estas dos semanas la razón por la que cerramos es porque nos estamos haciendo cargo desde el punto de vista administrativo de lo que hasta ahora era una concesión de un privado. O sea, creamos una unidad de proyectos especiales con rango de subsecretaría dentro del gobierno, incorporamos a estos 188 empleados y ahora en conjunto tenemos que empezar primero a hacernos cargo de todo este gran predio y empezar a construir ese sueño. Una de las principales preocupaciones de los vecinos, nos comentaban, es el destino de los animales porque no es fácil también darle un lugar en las reservas o en los santuarios. ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, el pedido de Horacio como jefe de gobierno fue, tenemos que asegurarnos de dos cosas. Primero, que ningún animal que es trasladado corra riesgo de vida en el traslado y la segunda es que nos aseguremos que cada animal que es trasladado nos aseguramos que pasa a estar en un hábitat mucho mejor que el hábitat que tenía aquí adentro del zoológico. Para tal fin lo que hicimos es creamos una comisión técnico ambiental que más allá de tener gente del gobierno de la ciudad como APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental, o Fauna Nación, también tenemos tres fundaciones que son tres ONGs apartidarias, sin ninguna agenda partidaria, que lo único que dicen es yo me dedico a cuidar a los animales.